¡Hola Anternos! Soy Katy y hoy en Alucina hablaremos sobre el proceso de creación de las películas. Así que prepárate a descubrir el secreto de la magia del cielo. ¡Vamos a verlo en luego! Cuando hablamos de hacer una película o cualquier audiovisual, se deben tener en cuenta tres etapas. Aquí se determinan los elementos estructurales de la película, se desarrolla el guión, se desglosa y se elabora una lista de necesidades en cada departamento. En esta etapa, el productor empieza y termina el rodaje de una película, ya sea en estudio o en exteriores, lo cual implica haber llevado a cabo toda la preproducción. ¡Venme! Y pre-producción Es la fase decisiva, pues implica cómo va a quedar conformado finalmente el material. Incluye la edición de la película, trucos, efectos y la mezcla de sonido. La primera copia obtenida en el laboratorio se llama copia cero. Una vez tengamos la copia final, el productor debe concentrarse en la comercialización y exhibición de la película. Chévere la realización de la película, ¿no? ¿Te animarías a hacer una? Bueno, no te pierdas nuestro próximo episodio de Tecnofreaks y ya sabes que puedes visitarnos en www.alternastay.com Y también seguirnos en Facebook, Twitter, Google Plus y nuestro canal de YouTube. ¡Chau!